Los detalles de la marcha que realizarán mañana los transportistas en esta ciudad fueron ofrecidos por Cristino Rodríguez Villa, presidente de la Federación del Sindicato de los Trabajadores de Transporte Público Cibao Central, FECITRAPU. Si nosotros estamos preparados para mañana, esta marcha la para nada más el presidente de la República, si desiste de su pretensión de despojar los transportistas de todos sus beneficios, de sus rutas, que los estarían mandando a la calle a ser delincuentes, a ser diablura, lo que nosotros no estamos impuestos, el sector de transporte no se va a quedar de manos cruzadas y nosotros mañana vamos a estar en San Francisco de Macorís, vamos a estar en Puerto Plata y vamos a estar también en el Este. A la misma hora, la misma marcha caravana. Todo depende de las autoridades, porque han entendido los choferes que ellos no van a ir a ser delincuentes después de tener tanto tiempo trabajando. NTN, Robinson Polán.